Todo hay tembalos chicas dol hay tembalos chicas do la vuelta perdona. La vuelta perdona. La vuelta perdona. La vuelta perdona. ¡La vuelta perdona el Ital Repleno , quíntelo. Que kè pourquoi bando tribado han calmado a quartz padron los fútbol , L voit a placar el Rosario ! ¡No está listo!